La Acción Católica me pide para este fin de semana una reflexión sobre el misterio de la Santísima Trinidad, yo diría el misterio central de nuestra fe, pero también asociado a nuestra historia como Iglesia particular en Buenos Aires, porque es el nombre de nuestra ciudad, porque es el título de nuestra catedral, porque es el título de nuestra diócesis creada en 1620, hace 400 años. Lo primero que tenemos que ver en torno a la Trinidad es que estamos ante un misterio, que el misterio quiere decir que hay algo que se mantiene oculto y algo que se mantiene revelado. Lo que Dios nos revela es aquello que nosotros de este misterio podemos captar. Y sin esa revelación de Dios, con el solo uso de la razón, nunca hubiéramos llegado al conocimiento de que Dios es uno y trino. Sí hubiéramos llegado al conocimiento de la existencia de Dios, por las distintas vías del conocimiento racional o natural de ese misterio de Dios definido ya por el Concilio Vaticano I, pero no hubiéramos llegado a captar que ese Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ante ese misterio nos encontramos frente al totalmente otro, es decir, aquel que es creador, que es omnipotente, que es rico en sí mismo, en su profundidad del ser, y que para que nosotros podamos existir nos hace partícipes de su ser y nos sostiene en la existencia y nos da a su vez, ya como una obra supererogatoria, la posibilidad de participar de esa esencia divina por la gracia. Nosotros, decía hace unos días en las predicaciones de alguna de las misas que estamos transmitiendo, nosotros tenemos dos formas exactas en las cuales nos converge nuestra manera de pensar, que es el tiempo y el espacio. No podemos pensar ni nos imaginamos lo que significa vivir sin tiempo o lo que significa vivir sin espacio. Cuando pensamos que vivir sin tiempo, o sea, cómo podemos imaginar una eternidad, pensamos que es una sucesión infinita de momentos y no es eso. Cuando nosotros nos imaginamos lo que significa la eternidad sin espacio, nos imaginamos como si fuera un campo inmenso que nunca se termina de recorrerlo y tampoco es eso. Pensemos solamente en el espacio, a dónde termina el espacio, cómo se acaba el espacio. No lo sabemos porque nuestra mente no es capaz de comprender más allá del tiempo y del espacio concreto el cual conocemos en la tierra, que es lo primero que tenemos como alternativa ante ese misterio de Dios. Por eso, cuando nosotros nos acercamos de la Trinidad, cuando nosotros nos acercamos, tenemos que tener como actitud interior la actitud de adoración, es decir, de reconocer que no vamos a incorporar totalmente ese misterio y que por lo tanto, como criaturas humanas ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, humildemente nosotros nos reconocemos distintos e inferiores, aunque nos cueste decir la palabra, inferiores ante esa grandeza de Dios. Pero que justamente, ¿dónde está la grandeza de Dios? en acercarse a nosotros para que podamos conocerlo y participar de Él. La Trinidad, dice el dogma de la Iglesia, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Eso es lo que el Concilio de Constantinopla ha llamado la Trinidad consustancial. No son tres personas que se reparten la Divinidad como si fuera un triunvirato. Otra cosa que a nosotros nos traba esto es muchas veces que pensamos que cada uno tiene un poder distinto, una forma distinta y que están repartidos en esa Divinidad como si fueran partes. No, es una única Divinidad que se manifiesta y que se hace realidad en tres personas distintas. El Padre es quien engendra al Hijo, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. El misterio central de la fe es este misterio de la Santísima Trinidad. Dios, de esta forma, ha dejado huellas del ser trinitario en todo el ámbito de la creación y en la revelación misma. Fíjense como esa apropiación que se hace a través de la intelección de la Iglesia para cada una de las tres personas de la Trinidad reflejan como Dios fue revelando su ser trinitario. ¿Por qué nosotros le apropiamos al Padre la creación y la revelación en el Antiguo Testamento, al Hijo, la encarnación y la redención en el misterio pascual y al Espíritu Santo la santificación? Porque así lo ha explicado Jesucristo de alguna forma en el Evangelio para darnos a conocer a través de la Escritura el misterio de Dios. Pero esa apropiación que se le hace a las tres divinas personas de estos tres momentos de la salvación o de la historia de la salvación no quiere decir, no quiere decir que si bien cada uno de ellos son como el rostro, por decirlo de alguna forma, de esa etapa, no actúe la Trinidad entera como único Dios. Porque es inseparable la Trinidad de personas de la única realidad divina de Dios. Acuérdense, y la barra antigua se va a correr mejor cuando se expresaba claramente en el Antiguo Catecismo. Decía Dios es uno y Trino, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Insisto en lo que decía al principio, estamos ante un misterio. Ante un misterio, aquel episodio contado y desfigurado tantas veces, pero sirve un poco para explicarlo. De San Agustín con aquel niño que estaba en la playa y que quería poner toda el agua del mar en un pocito que había hecho en la playa y corría y corría y nunca lo iba a hacer. Y San Agustín, dicen algunos, que pensó que este niño quiere hacer lo mismo que yo, poner todo el misterio de Dios en la mente humana. Por eso, ante el misterio de la Trinidad, escuchamos lo que dice la Iglesia, entendemos la proclamación de la fe trinitaria, aceptando aquello que por inspiración de Dios la Iglesia fue formulando en palabras, en conceptos teológicos que muchas veces tuvo que pedirle prestado, como lo hace casi siempre en la ciencia teológica, pedirle prestado los elementos a la filosofía para poder expresar borrascosamente lo que es en sí mismo ese misterio de la Trinidad. Por eso, la Iglesia expresa, dice el Catecismo, su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí. Por sus relaciones recíprocas, el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Es inseparable, sigue diciendo el dogma que la Iglesia ha expresado en su única sustancia. Las tres divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y una misma operación, pero en el único obrar divino. Cada persona se hace presente según el modo que él es propio en la Trinidad. Y por eso decía que el Padre se hace presente en la visualización de la creación y de la revelación del Antiguo Testamento, el Hijo desde la Encarnación hasta la Ascensión y el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta el día de hoy. Pero sin embargo, en las tres realidades que estamos diciendo, es Dios mismo el que actúa. Por eso, por ejemplo, fíjense cómo nosotros podemos decir que Dios muere en la cruz cuando Jesús está muriendo. Y por eso nosotros, por las dos naturalezas de Cristo, se ha definido en ese momento que la Virgen es Madre de Dios y no Madre solamente del Hijo de Dios. Y no solamente podemos decir que estuvo muriendo en la cruz el Hijo de Dios, sino que Dios, y que Dios también es el que resucita y que Dios es el que nos salva. ¿Por qué? Porque la actuación de cada una de las tres divinas personas, aunque de alguna manera está tomada la iniciativa por alguna, o la visualización por alguna de las tres, siempre es el único e inseparable Dios el que se hace presente. Recordemos también aquella formulación que dice Dios es uno, trino, invisible, o sea, que no se lo ve, indivisible, que no se lo puede dividir en su divinidad y eterno. Vuelvo al principio. Aunque esto por ahí nos confunde intelectualmente, nos hace crecer en la actitud de la fe. Somos criaturas de Dios ante un misterio que vislumbramos, pero que no captamos en su totalidad, pero que por la fe, la captación que tenemos es como si fuera en la totalidad. Porque nosotros decimos, creo en Dios como Él se nos revela, como Él se nos da, porque Él no nos puede engañar, porque Él no nos puede presentarse de una forma distinta. ¿Por qué? Porque creemos. Y por qué creemos es esa gracia infinita de Dios que se nos da desde el momento de la creación, porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero que se hace realidad a partir del momento en el cual Dios nos pone esa posibilidad de creer en aquello que Él mismo nos va revelando, porque nunca hubiéramos llegado a ese conocimiento del Dios trino, es decir, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, si Dios no lo hubiera contado, no lo hubiera dicho durante la revelación. Les decía al principio que también para nosotros nos trae este día una circunstancia especial, porque el 11 de junio de 1580, aquel día era Domingo de la Trinidad, comienza la historia en esta ciudad de Buenos Aires y Juan de Garay la funda como ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. El paso del tiempo hizo que la primera parte se perdiera y que quedara solamente Ciudad de Buenos Aires, pero en la memoria de aquella fundación de la Trinidad. Y también al decir Buenos Aires, yo siempre digo, estamos invocando el nombre de la Virgen, porque es así, porque es el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Cada vez que decimos Buenos Aires, invocamos el nombre de la Virgen y al invocar el nombre de la Virgen nos estamos acercando de las manos de ella al misterio de Dios, porque fue la Virgen la que aceptó la encarnación y la que nos trajo de esa forma a Dios hecho hombre para que se revelara plenamente y con gestos y con palabras humanas nos dijera aquello que es Dios en sí mismo. Ese mismo día 11 de junio de 1580, Juan de Garay asigna un solar para construir la Iglesia Mayor, que es esta misma lugar de la Iglesia Catedral de Buenos Aires. En 1620, cuando se crea la Diócesis de Buenos Aires, el Papa también le asigna como título a la Santísima Trinidad, llamándola Diócesis de la Santísima Trinidad en Buenos Aires. Lo mismo sucede el 5 de marzo de 1865, cuando Buenos Aires es elevada al rango de arzobispado y a partir de ese momento también es la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Lo mismo el 29 de enero de 1936, cuando la Arquidiócesis de Buenos Aires es designada Sede Prima. Buenos Aires de esta forma conserva siempre ese título de la Santísima Trinidad. Por eso, rezamos hoy también por nuestra Arquidiócesis y en este marco de la celebración de los 400 años de su fundación como Iglesia particular. Vamos a pedirle al Dios Trino que podamos siempre acercarnos a Él en el misterio de su realidad intrínseca para adorarlo y para enriquecernos en esa adoración. Vamos a pedirle al Dios Uno y Trino por nuestra ciudad y por nuestra diócesis para que podamos en ella siempre llevar el nombre de ese misterio de Dios con las cosas y las actividades concretas. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reservas a tu acción creadora. Así le pedimos a esa Trinidad que también inhabita, vive en el interior nuestro a partir de nuestro bautismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desienta sobre todos y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.